Antes de ayer no tenemos reportes de ningún batimiento más, así que seguimos con el último número informado, que son tres ejemplares y uno a confirmar, desde los grupos de trabajo, o sea que es el dato que mantenemos como oficial, que son las que se hacen barra para hacer los trabajos de necroxia y tomar muestras. Trece ejemplares y un ballenato que se ha visto que todavía no se pudo identificar. La novedad por ahí más importante es que ayer la Secretaría de Pesca realizó los muestreos para la zona de Pirámide. De Pirámide sí hubo una baja sustancial en las niveles de toxina, es muy alentador, así que esperando los resultados de las muestras en IDEP, ayer, antes de ayer, se procesaron las muestras, se eligieron las muestras que se iban a mandar a Mar del Plata para hacer la determinación de toxinas, y mientras tanto se sigue haciendo más gente del central, los muestreos del Golfo, para verificar los niveles de toxinas en el agua. Los primeros muestreos fueron a las casi 36 horas de la aparición del primer grupo de siete ejemplares, daban 18.700 unidades, y en el muestreo de ayer daban 2.700 unidades, 790, que es una reacción, es una disminución sustancial, verdaderamente sustancial, así que en eso el panorama es más alentador. Si bien el fenómeno no quiere decir que hayan bajado las unidades, estas unidades no quiere decir que no puedan aparecer algunos ejemplares más, que se hayan encontrado flotando, o que el proceso haya finalizado. Ahora esa disminución, tengan en cuenta que estos procesos algales son procesos que naturalmente sean en el Golfo, y que bueno, todos esperamos que sea una floración, y no se sostengan más allá de este tiempo los valores altos. Esta relación entre mortandad y presencia de toxinas, le da más consistencia a la hipótesis de un envenenamiento justamente por María Roja, que era una hipótesis del principio, sin confirmación todavía. Lo que pasa es que le da, sostiene, en realidad le da validez a la hipótesis, porque la muerte de 7 ejemplares, en buen estado de conservación, sin ningún signo de una afectación previa, en 72 horas, ese periodo tan agudo, es lo que sostiene la mortandad por toxinas. Dos cosas para aclarar. La determinación de toxinas es verdaderamente difícil, porque es algo que se metaboliza muy rápido, y solo quedan lesiones o concentraciones en algunos tejidos en particular. Por otro lado, el único evento que se tuvo con este nivel de mortandad fue en el 2007. Te puedo decir cómo vamos con este. Este en realidad es poder hacer una correlación entre lo que se ve, entre los valores que se obtuvieron, que fueron, ya te digo, excepcionalmente altos, con la mortandad, por lo agudo de la mortandad, del primer grupo, de los primeros 7. El primer grupo, de los primeros 7.